Solo hay una cosa más japonesa que el anime y esos son sin duda los samuráis, así que ¿por qué no combinarlos en un solo video? Japón es un pueblo con tradiciones tan diferentes a las del resto del mundo que muchas han alcanzado el estatus de legendarias, es por eso que a nadie le extraña que plasmen eso mismo en sus animaciones, gracias a esto me puse a pensar en qué personajes del anime son los que mejor representan a personalidades históricas tan icónicas como los samuráis y aunque la lista sin duda era inmensa, decidí optar por los que a mi parecer representan mejor a estos guerreros tanto en su estética como en sus ideales, aún así no olvidemos que mi hueva sumada a mi déficit de atención no me permite indagar y comparar personajes, así que prendan una vela a su santo de confianza porque vamos a hacer las cosas como Dios nos dé a entender, esperemos que todo salga bien. Zoro el cazador de piratas es un hombre que tiene clara una cosa en la vida y eso es su firme convicción de convertirse en el mejor espadachín del mundo, si sigues el anime del un pedazo estoy seguro que estarás enterado que por el momento va por buen camino, ya que con su técnica el santorio o para los compas la técnica de las tres espadas ha logrado vencer a muchos de los más grandes espadachines dentro y fuera del nuevo mundo, pero entonces nos surge la duda sobre qué clase de persona siendo tan fuerte como es él seguiría a alguien más, la respuesta simple es un hombre honorable, así es bebesaurios, Rorono es un samurai de convicciones tan firmes como los pechos de Nami y casi tan confiable como aquel que se suscribe a este canal, quien hizo una promesa a su capitán y a sí mismo, no es exactamente la misma promesa pero la idea es que él constantemente está haciendo lo posible por seguir adelante y respetar su palabra, esto precisamente es algo que caracterizaba a los espadachines de Japón ya que con tal de mantener el honor propio y de su clan eran capaces de realizarse a sí mismos el seppuku, que básicamente es suicidarse abriéndose el vientre con una pequeña katana para no dejar que su enemigo los derrote, porque obviamente no te pueden matar si tú te suicidas primero, jaja ponte vergas compa, total que Zoro es la onda y es samurai así que se queda con este puesto. A lo largo de la historia han existido personas que aman la guerra por sobre todas las cosas y un ejemplo de esto lo encontramos en Drifters en el que se nos presenta a nuestro protagonista llamado Toyohisa Shimazu, un guerrero del periodo Sengoku quien de hecho existió realmente, aunque dudo que apareciera alucar con cosplay de samurai, pues ahí tienen que Toyohisa es de esos que se lanzan de cabeza y sin meter las manos directo a la batalla, este mismo hecho lo hace temible pero afortunadamente para sus enemigos si estos se rinden y son honorables les perdona la vida sin pensarlo dos veces, un ejemplo de esto lo podemos ver en el capítulo 5 cuando rescatan a las elfas de su cautiverio, al principio perdonó a los soldados pero en cuanto vio que estos mismos habían estado usando a las mujeres como juguetes sexuales lo tuvo claro, todos debían morir a manos de los elfos, de hecho en la serie constantemente se nos deja ver qué tan básico es como guerrero, yendo siempre hacia el frente sin miedo al éxito buscando la cabeza de los generales con una determinación que ni tú tendrías al tratar de conquistar a tu crush, el punto es que Toyohisa es un excelente samurai y sobre todo un gran señor de la guerra, que con total facilidad se puede conseguir un ejército para conquistar hasta tu frío y marchito corazón. Ruronin, hazme un hijo, Kenshin, es a mi parecer uno de los principales exponentes dentro del tema de los samuráis, para empezar porque su anime se llama Samurai X en latinoamérica y Kenshin el guerrero samuráis en España, los hispanoparlantes no nos complicamos la vida con pendejadas. Así que desde ahí se nos deja explícito que la trama va de guerreros que se sacan la mierda unos a otros a punta de espadas, pero la cosa va más allá de eso porque realmente toda la historia se desarrolla en los tiempos en que Japón no era el país civilizado, pacifista y amante de las idols que es ahora, gracias a esto mismo es que en este anime podemos ver a Kenshin vagar por todo el país ayudando a la gente con la finalidad de redimirse un poco por las vidas tomadas por su espada durante la guerra. Es en el transcurso de este viaje de redención que se topa con Kaoru Kamiya y su dojo de Kendo en donde termina por establecerse como no queriendo la cosa, pero el pasado es una perra rencorosa y psicópata que no perdona y no olvida, así que los antiguos enemigos de este samurái comienzan a acosarlo uno a uno para tratar de destruirlo. Aquí es cuando se prueba su firme determinación de no volver a matar, al mismo tiempo que trata de lograr que sus amigos no mueran en el fuego cruzado o terminen empalados con las katanas de sus rivales. Tengo que admitir que en principio no pensaba incluirlo aquí más que nada para dar lugar a otros personajes, pero conociéndolos ya me imaginaba la cantidad de comentarios jodiéndome la vida preguntando por qué no había incluido a Kenshin. Aún así debo confesar que luego de pensarlo bien me di cuenta que tienen razón y este personaje necesitaba ser incluido sí o sí, así que ahí lo tienen. Si tuviéramos que elegir entre Mugen o Jin a la hora de hablar de Samurai Champloo, mejor sería ni siquiera abordar este anime, así que para no complicarnos la vida y hacer más interesante esta vaina, mejor vamos a meterlos en el mismo saco y nos quedamos tan a gusto. Si ya conoces esta serie sabrás que aunque ambos son expertos guerreros con la espada, sus motivaciones y maneras de ser son completamente opuestas, por una parte Mugen es el tipo de persona impulsiva, agresiva y grosera que no se mide a la hora de hacer las cosas y que siempre hace lo que quiere, más o menos como tu hermanito todo pendejo pero con la capacidad de matarte con la zurda. Esto evidentemente lo mete en problemas aunque en general siempre son contra personas malas a las que puede matar sin que dejes de empatizar con él, así que no hay lío. Por otro lado, Jin es muchísimo más metódico y analítico, es el tipo de persona cuyos movimientos están fríamente calculados e inteligentemente coreografiados. Ahora, aquí hay un detalle, ya que si bien ambos son samuráis, esto no significa que sean honorables solo por eso, de hecho a lo largo del anime no recuerdo que se hablara de este tema, más bien pareciera que tienen una moral bastante ambigua en la que si algo no les genera un beneficio, entonces no ayudan a los demás, lo raro es que contradictoriamente siempre encuentran una manera de beneficiarse de alguna forma por mínima que ésta sea y así ayudar al prójimo pero sin que técnicamente sea gratis. Sea como sea el punto es que son excelentes samuráis con grandes habilidades, si aún no has visto este anime definitivamente voy a tener que pedirte un respeto en este preciso momento porque lo tienes que anotar en tu lista de pendientes, ya no solo por esos personajes o por la animación que manejan, sino porque es de esas obras que no te puedes perder. Justo cuando pensábamos que no había nada más japonés que un samurái, llega Takashi Okazaki con sus dos cojones bien gordos y nos presenta un samurái negro y con afro, ¿cómo vences algo tan japonés como eso? Esa es una excelente pregunta que incluso los rivales de afro se hacen en todo momento ya que el tipo literalmente es la cosa más cabrona que ha pisado la tierra. La historia nos cuenta como este personaje vio morir a su padre a manos de un pistolero raro y amorfo quien quería la cinta que llevaba el susodicho progenitor. Es por esto que el niño crece y se convierte en un samurái adulto a quien todo el mundo persigue porque quieren la cinta del número 2. Las constantes batallas hacen que evidentemente cada vez gane más experiencia y por ende se vuelva más fuerte. Lo mejor de todo es que el universo en el que se desarrolla esta historia es una combinación de clichés de negros combinado con el Japón feudal y alguna que otra cosa moderna como bocinas, celulares, bazookas pero sobre todo música languida y sensual de peli no por noventera y hip hop entre muchas otras cosas más. Técnicamente no debería haberlo metido en este top porque el tipo no se rige por el buchido o al menos no me lo pareció a mí y realmente toda su lucha se sostiene sobre la venganza que quiere ejercer contra el asesino de su padre. Además de que es negro y que yo sepa históricamente los samuráis eran asiáticos pero me pareció buena idea hacerlo porque la historia es muy original, los personajes y la ambientación son interesantes pero sobre todo porque la cantidad de gore que encontrarás en este anime saciará tus ganas de ver tipos desmembrándose unos a otros. Eso y que la voz de afro es la de Samuel L. Jackson, ¿qué más podrías pedir? Originalmente este vídeo iba a hablar sobre animes de artes marciales pero al final me atrajo más la idea de los samuráis, de todos modos ese vídeo lo verás muy pronto en este canal así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Ya sé que me dejé de lado muchos otros samuráis que pudieron haber entrado en este vídeo pero los que aquí te presento son los que más me llamaron la atención y que conocía un poco mejor. De todos modos si se te ocurre algún otro madafaka que pudiera haber entrado en este vídeo déjame saberlo en los comentarios con el hashtag SamuraiPizzaCats y llévate un arigato en forma de M en corazón. Si este vídeo te gustó dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales, los links de todo están en la descripción. Por lo pronto yo me voy no sin antes recordarte lo honorable. Mi nombre es Nettie y nos vemos hasta la próxima. Bye.